Ya, esta es la página del servicio, ya, www.si.cl, ya, las personas que necesitan emitir factura electrónica, se supone que primero hicieron su inicio de actividades, ¿no es cierto?, sacaron sus actividades, ¿no es cierto?, y ahora quieren emitir factura, ¿ya? Ahora, previo a la emisión de factura, siempre nosotros le decimos que hay que hacer la verificación de actividad, ¿ya? Eso, si no hago la verificación de actividad, yo no voy a poder emitir factura afecta. Entonces, sí puedo emitir guía de espacio, puedo emitir factura exenta, ¿ya?, tranquilamente. Entonces, nosotros vamos a ir a factura electrónica, ¿no es cierto?, que es el menú donde está. Ahora, entramos al sistema de facturación gratuito, ¿ya? Aquí, si yo digo, ah, no, yo quiero tener un sistema de facturación de mercado, eso ya escapa a nosotros y ustedes se entienden con el sistema de mercado que contrataron, ¿ya? Ellos le van a dar los folios, ellos le van a hacer las facturas, y les van a ir cobrando a medida que, de acuerdo a los documentos que ocupan. El sistema gratuito del servicio, ¿no es cierto?, yo ingreso acá, ¿ya?, ¿qué me dice? Que yo tengo configurado el computador, eso ya está hecho, y necesito, para emitir factura, un certificado digital, ¿ya? Eso es el principal, certificado digital, chuta, no tengo un certificado digital, me voy acá y digo, ¿cómo se consigue? Y ahí me aparece el listado de las empresas que lo proveen, ¿ya? Estas son las empresas que proveen el certificado digital, ustedes las pueden comprar en línea, ¿ya? Las más usadas, acepta, es el Chile, y creo que está firma el E5. Son las más usadas, algunas están demorando horas, me ingreso en la mañana, me llega en la tarde, y otros incluso dicen que son automáticos, o sea, yo lo hago y llega el certificado al tiro. Eso me llega un correo electrónico, yo dejo un correo, ¿no es cierto?, a ese correo me envían el certificado, el certificado es súper chiquitito, pesa como dos kilos, y yo tengo que instalarlo. Cuando hago la inscripción, o me llega ese correo, viene cómo lo instalo, ¿ya? Y ahí me dice, aprieta acá, aprieta esto, y siga los pasos, ¿ya? La idea siempre es, si yo abrí el correo, y dice, pinche este link, no, abran ocho, ocha ventanas, y cópienla ahí, ese es como un truquito, ¿ya? Y ahí ustedes instalan el correo, siguen el acepta, 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 y va a quedar instalado su certificado digital, ¿ya? Después igual pueden ver que está la opción de centralizarlo, ¿ya? El certificado que hay, ustedes lo pueden centralizar. Centralizar significa que si yo instalé mi certificado, me quedo instalado en este computador, ¿ya? Si yo quiero emitir factura en otro lado, con otro computador, tengo que tenerlo centralizado. Ahí me va a pedir una clave, y con eso yo puedo emitir factura en cualquier parte del mundo que haya internet. Si yo estoy en España, me meto la página del servicio, y puedo emitir la factura allá, ¿ya? Si quiero, estoy en Arica, y soy de Valdivia, y quiero emitir una factura, la puedo hacer allá, en un ciber, o en un computador que tenga, y con ese me voy a emitir factura si está centralizado. No tengo que andar con mi notebook o con mi computador. Consejo, cuando ustedes instalen un certificado digital, instálelo en su computador, ¿ya? No en el computador del contador, ¿ya? Si ustedes pelean con su computador, o se van dando en el computador, ese certificado que he instalado, ¿ya? Instalarlo significa, si yo le he cliquido para instalarlo, saben que el certificado se hace pedazo dentro del sistema, entonces yo ya no lo puedo recuperar, ¿ya? Ni puedo sacarlo. Entonces ahí lo único que me queda después es comprar un certificado nuevo, y volverlo a instalar, ¿ya? Pero siempre traten de instalarlo en su computador. Ustedes le pueden dar los permisos a los contadores, a la secretaria, o al que le haga las facturas para que la emita, ¿ya? Pero con un permiso suyo. Entonces, si ellos hacen alguna cosa que no está bien, nosotros vamos a ver quién hizo la factura. Si ustedes instalan el certificado en cualquier computador, cuando se hace alguna cosa, se aparece una factura grande, va a estar añadida a su certificado como que usted la hizo, ¿ya? Eso es para tener en cuenta. Ya, entonces, supone que ya nosotros hicimos el inicio de actividades, hicimos la verificación de actividad, me inscribí como facturador electrónico, ya que eso igual es importante, eso se hace aquí arribita. Aquí se lo voy a mostrar ahí nomás porque, ¿eh? Entonces aquí dice, aquí está la factibilidad. Yo aquí sigo estos pasos, nosotros siempre partimos por este. Incríbase aquí. Me va a pedir el root de la sociedad. Ah, por si acaso. Cuando yo ingreso a la página de factura electrónica, ¿ya? Me va a pedir un root y clave. Eso, el root y la clave del representante legal. ¿Ya? No root y clave de la empresa. Para lo que es boleta electrónica y para lo que es factura electrónica, el root y la clave es el del representante legal de la sociedad. ¿Ya? O el que está autorizado. Entonces, eso tenganlo claro. Cuando es para el registro de cumplimenta, no importa. Puede ser root y clave del representante legal o root y clave de la sociedad. ¿Ya? Entonces yo ya vi acá, que estaba en condiciones, me inscribí. Tengo mi verificación de actividad positiva. ¿Ya? Y me voy a emitir una factura. Me voy a emitir aquí factura electrónica. Sistema gratuito. ¿Ya? Emisión de documentos tributarios. Y aquí elijo el documento que yo necesito. Supone que cuando yo me inscribo para la... Para el sistema de factura electrónica, el sistema me da esto. Factura electrónica, la exenta, la nota de crédito, la nota de débito y la guía de despacho. ¿Ya? La factura de compra electrónica no está dentro de lo que el servicio les ofrece. Pero si ustedes necesitan factura de compra, la tienen que pedir. Van a la petición administrativa, buscan, no sé, para autorización de folio y solicitan autorización para emitir facturas de compra electrónica. ¿Ya? Dentro de esa solicitud, ustedes deberían colocar por qué la necesitan. ¿Ya? Porque no todos necesitan facturas de compra. Sistema de mercado, él le va a decir, ¿quiere factura electrónica? Sí. Tiene que pagar tanto más y se la dan. El servicio acá le dice, no, ¿para qué la necesitan? Entonces, mire, yo soy pescador artesanal, estoy comprando en niebla y hay muchos pescadores que no tienen documento y necesito la factura de compra electrónica. Dentro de su solicitud, de su solicitud, le coloca eso, le puede colocar hasta el root de la persona que le va a comprar y lo envía y nosotros le vamos a autorizar la factura y ya la va a tener dentro de su, de ese ítem de factura. ¿Ya? Lo mismo para las personas que compran madera, por ejemplo, en los campos o parte alejada y la persona a la cual le van a comprar no tiene documento, hacen lo mismo. Igual lo hacen. ¿Ya? Bueno. Y todos estos documentos que están hacia abajo, liquidación, factura electrónica, factura de exportación, todo eso tienen que pedirlo. ¿Ya? Necesito factura de exportación, lo solicitan por petición administrativa y nosotros se las vamos autorizando. ¿Ya? Entonces, supone, como le dije, que mi verificación fue positiva y yo voy a a emitir una factura. ¿Ya? Aquí me va a pedir la clave. ¿Ya? Representante legal, la clave y yo ingreso. ¿Ya? Entonces aquí vamos a trabajar con este de acá. Este es el root de prueba que tenemos. El giro, no tengo idea por qué pusieron el giro que iba a aparecer, pero no lo elegí yo. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Aquí la fecha de emisión del documento que es hoy día, el root de los datos del emisor, que sería el root, la dirección, ¿no es cierto? Mi factura va a ser del giro. Aquí yo tengo la opción de elegir, ¿Ya? Del giro, ventas que no son del giro y ventas de bienes inmuebles. ¿Ya? Por ende, siempre se va a ir a la del giro y eso ustedes después no lo pueden mover. Ay, me equivoqué, no eran ventas del giro, ya no lo pueden mover, que es así, ¿Ya? Pero si el que la recibe la puede mover. Un correo electrónico que no lo exige, pero lo ideal sería colocarlo, un teléfono con datos que están editables, ¿Ya? La actividad económica, si hay más actividad económica van a salir todos acá abajo y usted va a elegir por cuál va a dar la factura, ¿Ya? Y de ahí nos vamos al dato del receptor que tengo que ver que era un root 44 y tanto, pero espérenme un poquito. Espérenme que por aquí lo tengo anotado. ¿Ya? 44, 300, 251, 0. ¿Ya? Es el de un receptor, ¿Ya? Usamos este root de prueba antes cuando teníamos, nosotros a veces usamos el root de alguno de ustedes, le decíamos, oye, denme su root y le dame una factura y la gente empezó a usar esas facturas como crédito. Por ese caso. ¿Ya? Siempre le va a pedir la ciudad si no aparece, ¿Ya? Lo giro, si tiene más giro, aquí están todos, ¿Ya? Por ejemplo, si el receptor, no sé, pues está comprando, tiene venta por menor y tiene una botillería y está comprando vino o licor, ustedes le buscan el giro que está. Igual le pueden colocar el contacto o esto de acá. Tampoco es, son, eh, cosas que tienen que, por obligación, ¿Ya? Igual si quiero colocar un transporte, la patente, el root del chofer, son datos para ir viendo. ¿Ya? Aquí van los códigos del producto, ¿Ya? Eh, se pone que nosotros estamos vendiendo. ¿Ya? Así que podemos vender ya. Ponte la mano con el licor. Supone que aquí tienen que especificarla, ¿Ya? Aquí la cantidad, coloquemoslo unos treinta y cinco. La unidad, eh, también si ustedes quieren la colocar, lichos, kilos, ¿Ya? El precio, por ejemplo, cuatro mil quinientos, ¿Ya? Y ahí me va a tirar automáticamente el subtotal, si es que hubiera un descuento lo coloco aquí y aquí me va todo el costo. Si hay un descuento, un descuento global, también lo puedo colocar acá, me lo va a hacer y esto va ahí. ¿Ya? Aquí, eh, la referencia y aquí se la forma de pago, ¿Ya? Contado, crédito y sin costo. Entonces, ustedes eligen la forma de pago, la mayoría, si fuera crédito, ¿Ya? queda ahí. Queda ahí. y después vamos y validamos. Tenemos referencia, si me pagan, por ejemplo, como es crédito, me quisieran pagar con cheque, con, ¿Aquí qué me dice? No. ya si son guías despacho, por ejemplo, las anoto acá y me van viendo lo, la voy anotando, ¿Ya? Y la razón. Eh, después voy y la valido. ¿Ya? Y ahí me aparece la factura electrónica. Me aparece una factura sin folio, con la fecha de hoy día, ¿No es cierto? Emitido aquí a Juan Pérez prueba, venta al por menor, ¿Ya? los licores, el monto total y la firmo. ¿Ya? Aquí donde no tenía un problema, pero ya descubrimos el truco. ¿Ya? Ingresamos la clave del certificado y firmamos. Y ahí quedó la factura hecha. ¿Ya? Y luego hay el documento. Ahí está. ¿Ya? Está con su, mira, está la, el original. Está el cedible. ¿Por qué está el cedible? Esa es una pregunta buena. Está el cedible porque es a crédito. ¿Ya? Si fuera el contado no debería estar el cedible. ¿Ya? Porque el cedible es solamente para, como yo no he hecho acuse recibo, después que yo acuse recibo y es a crédito, ¿No es cierto? Eh, ya pueden meter al factor. ¿Ya? Entonces, por eso va el cedible. Si fuera pago el contado, ese cedible no va. Ya. Eh, entonces, 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 se me perdió donde tengo que apretar. Tengo justo aquí donde está el cedible. Ya. eso, eso es lo que se hace, cómo se hace la factura electrónica. ¿Ya? Don Juan Carlos. Dígame, dígame. Ah, está, Daniela está levantando la mano, no sé si tuviera alguna consulta. Sí, hola, buenas tardes, me presento Daniela Curín, de Coñaripe. Buenas tardes Daniela. Eh, quería hacer una consulta, mira, yo hace dos años compré ese, eso que, la firma. Certificado, ¿ya? Claro. Certificado digital. Y nunca lo utilicé, nunca lo puse, nunca lo hice nada, porque yo recién estaba abriendo un negocio y no sabía hacer nada. Eso fue hace dos años atrás. ¿Eso ya me venció? Depende por cuánto haya comprado el certificado. Ah, ya. Los certificados se pueden comprar por uno, por dos, y por tres años. Ya, lo voy a revisar. Entonces, si, está, costaba en su bonte ya, diez, veinte y treinta. Si le costó treinta mil, quiere decir que es por tres años y si se lo compró hace dos, todavía debe estar vigente. ¿Ya? Ya. Si no, ya está vencido. ¿Ya? Igual lo puede instalar ahora. Y ya, una consulta, para hacer factura, por cierto, yo tengo un negocio y a veces me quieren comprar con factura. Nunca he dado factura, siempre le digo, no, no tengo, no, no puedo. Tengo que instalar eso, ese certificado y ahí puedo dar factura. ¿Eso? ¿Carol? Y tendríamos que revisar su situación tributaria actual, porque no solamente, o sea, el certificado es solamente la firma de la factura. ¿Ya? Ya. Pero antes de usted puede facturar, tiene que hacer una solicitud al servicio en donde se va a hacer la verificación de actividades y para ver si el servicio le autoriza o no a emitir documento tributario que le genere crédito y además tiene que cumplir con ciertos requisitos que pide el servicio, como acreditar la actividad que usted está ejerciendo, acreditar su domicilio, entre otras cosas. ¿Usted sabe si ya habrán hecho esa solicitud de su contador? No, no creo. No, porque yo siempre le he dicho, oye, ¿sabes que me están pidiendo factura? Ah, ya me decí, pero como que no me pesca mucho, así como que no, 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 no sé, pero no. Ya, pero podría enviarnos su RUT de manera interna por el chat y así nosotros la revisamos. ¿El RUT de la empresa? Claro, el RUT con el que usted trabaja, no sé, empresa o persona natural, para poder hacer como una pequeña revisión y en el caso de que necesite hacer una petición administrativa o algo, usted se contacte con su contador. Ya, lo escribo entonces. Sí, en el chat creo que hay una opción de escribir de manera privada. No, no, no estoy muy segura. Ah, ya. ¿Cómo se llama usted? Ya. Carol, Carol Lago. Carol Lago. Ya, yo lo voy a buscar. ¿Y usted, Daniela? Sí. Ya, ahí lo escribí. Creo que eso es interno. Ya, don Juan Carlos, continúe nomás. Ya, entonces, a ver, ahí tenemos lo que es la factura. como ven, el sistema es súper fácil, súper, yo creo que es amigable cuando partido era más, era un poquito más complicado. Igual lo que yo les decía, ustedes pueden hacer guía despacho, pueden hacer notas de crédito, notas de débito, ¿ya? y esos documentos están ahí. Necesitan la factura de compra, así habría que pedirla. No sé si tendrán alguna otra dúo que o no que o claro o hacer otra factura porque debemos súper rápido. ¿No? Parece que no, porque no, nadie ha levantado la mano y tampoco hay preguntas en el chat. Ya, entonces, bueno, servicio online, factura electrónica, sistema de facturación gratuito, emisión de documentos y ahí tienen todos los documentos que ustedes pueden emitir, ¿ya? Eligen el documento y lo van llenando de acuerdo a lo que le va pidiendo el sistema. El root del proveedor, ustedes lo van a colocar, el servicio, el sistema automáticamente se lo va a reconocer y le va a dar todos los datos. Ustedes van a tener que llenar abajo la parte de... Solamente van a llenar, bueno, el receptor coloca en el root, esto le aparece automático, ¿ya? Y esto, ¿qué tienen que llenar? El nombre del producto, descripción, ¿ya? Aquí si ustedes, por ejemplo, esto tiene cierta cantidad de caracteres, si es muy largo lo que quieren escribir y no le alcanza acá, ustedes apretan acá y automáticamente se le abre esto acá abajo, ¿ya? Y aquí tienen para poder colocar más caracteres, más caracteres, ¿ya? Si yo digo, yo quiero tener, yo le voy a vender varias cosas, por ejemplo, quiero el licor y le voy a vender cerveza, ¿ya? Agregamos línea de detalle y ahí van haciendo. ¿Los otros? Yo estoy vendiendo, por ejemplo, licor, ¿ya? o cerveza, ¿ya? Aquí están los adicionales, en esta parte, impuesto adicional. Yo aprieto acá y me dice qué son. ¿Ves? Aquí están las joyas, tapices, licores, pisco. Entonces, si yo estoy vendiendo el licor, aprieto este y automáticamente me va a hacer, me va a colocar el impuesto adicional a ese licor, ¿ya? Va a sumar acá abajo, ahí está, impuesto adicional, ¿ya? Si van a vender la otra, es vino, chicha y sidra, está ahí, las cervezas están ahí, las aguas minerales y la bebida analcohólica, ¿ya? Están todos. Después, bueno, si tienen joyas, tapices, bueno, eso casi no, pero ahí están los, como les decía, los impuestos adicionales, ¿ya? Entonces, ustedes colocan acá el producto, el precio y automáticamente le hacen todos los cálculos y de ahí, valida. ¿ya? Si no hay impuesto adicional, no tiene, ¿ya? Porque son otros productos, pero como ustedes vieron, si yo estoy vendiendo licor, estos dos tienen un impuesto adicional, ¿ya? Cada vez que yo vendo con factura, tengo que aplicar ese impuesto, ¿ya? Después, ella tampoco tiene línea, la dejo ahí, eh, puedo quitar la línea, me queda una sola, esta tiene hasta 10, creo, no sé si te habrán agregado más, puedo colocar hasta 10 productos, ¿ya? Y la forma de pago conmigo, si le digo a crédito, yo puedo hacer acuse de recibo y si me lo paga el contado, esa factura se va inmediatamente al registro de compra de la persona que me lo, que compró, ¿ya? Y eso, ese es el sistema de facturación electrónica, ¿ya? Ya, como yo clarito y no hay preguntas, vamos a ver un poco la, lo que es el registro de, de compra y venta, ¿ya? ¿sube la PPT yo o no? No, yo la tengo acá, mira, ¿la ves? Sí. Y aquí la voy, la voy viendo. Ya, aquí, eh, bueno, Carol les va, les va a hablar un poco, eh, no la vamos a hacer entera porque es muy larga, entonces vamos a ir viendo las cosas, eh, las cosas, yo, ella, la Carol puede tomar el control, ¿no es cierto? ¿no? ¿no? A ver, parece que no. No. Mira, por los chicos que están ahí algunos, ¿no hay nadie? Parece que no. Es bueno todo. Pero si no la subo yo. ¿Por qué? No sé, aquí está, mira. Sí, pero como para poder moverlo. Eh, dale. Dale. Y ya. Entonces tenemos objetivos generales, cambios, ley de mérito ejecutivo y sesión de documentos y registros de compras y ventas. El punto número cuatro parece que dijimos que eso preferiríamos hacerlo más de práctica que de lectura. Claro. Ya, entonces tenemos que el objetivo general de la actividad sería, eh, a ver, el propósito de la presente actividad es dar a conocer a los contribuyentes los cambios a la ley de mérito, ejecución y sesión de documentos y principalmente el registro de compras y ventas y su operación. La creación del registro de compras y ventas por parte del servicio, entre otras ventajas, liberó a los contribuyentes de envío de los libros de compras y ventas y facilitó la propuesta del formulario veintinueve. Cambios, ley, mérito ejecutivo, bla, bla, bla. Se asciende, ya. Ya, entonces tenemos los principales cambios legales a la ley, a la ley diecinueve mil nueve ochenta y tres, cierto, que contiene este, eh, tema del, del, del registro de compras y ventas. En el artículo tres, dice que se puede rechazar una factura por la falta total o parcial de mercaderías o servicios. El plazo para hacer esto es de ocho días. se elimina el acuerdo entre las partes de hasta treinta días, o sea, se disminuyó el plazo para reclamar en contra del contenido o por falta de mercaderías o servicios prestados. Además, la factura se entenderá irrevocablemente aceptada si el deudor declara aceptarla dentro de los ocho días, no pudiendo reclamarla posteriormente. Eso, eso lo, lo saben todos, ¿no es cierto? No hay duda en esa parte. Yo creo que igual podría usted explicar. más o menos lo, más o menos lo que quiere decir es que, a ver, si, si yo, eh, acepto, hago el acuse, ¿no es cierto? Eh, dentro, dentro de los ocho días ya no puedo reclamarla después. y lo mismo si el servicio pasa los ocho días y yo no, no reclamo la factura, no puedo reclamarla después porque el servicio ya se, ya se, se da que la, la factura está aceptada, ¿ya? Si, si se puede rechazar por falta total o parcial, si algo falta, yo la puedo rechazar, pero si pasa los ocho días, ¿ya? Ya no puedo rechazar, eh, después, eh, rechazarla. Eso es más o menos lo que quiere decir. Ya, acá tengo algunas preguntas respecto al artículo 3, a ver, dice, ¿cuánto tiempo era para aprobar una factura recibida? Dice, RC, no, no sé quién. ¿De DRCB? ¿De DRCB? Sí, lo que pasa es que no sé quién preguntó. Ya, pero eso fue la pregunta. ¿Cuánto tiempo era para aprobar una factura recibida? Sí. Y después dice, pero eso de ocho días, ¿qué pasa si hay cambio de mes en esos ocho días? Bueno, eso se explica un poquito más adelante. Sí, pero de todas maneras, los ocho días, a ver, si yo, yo voy a comprar, y comprar, esto es comprar crédito, si es comprar contado, automáticamente, la factura que va aprobada y se va al registro de compra. si yo comprar crédito, esa factura se va a las pendientes y yo tengo que darle una cosa de recibo. Esa cosa de recibo lo tengo que dar dentro de los ocho días. ¿Ya? Si quiero. Si yo la quiero rechazar, no puedo pasarme de los ocho días. Servicio ya. Pasa al día nueve, el servicio se la aprueba. Entonces, yo no puedo reclamarla. ¿Ya? Esa es la cosa. Y lo que hablaba del IVA, que está más adelante, es que si yo hago el acuse recibo hoy día, en el Chainta, el crédito es para ese mes. Si yo la hago el dos del mes siguiente, el crédito es para el mes siguiente. Ese es la, lo más, como lo más, lo más chágico. ¿Ya? Aquí más o menos que lo que sea igual. El artículo cuatro de la ley que ya mencionamos, dice que si no se otorga el recibo dentro de los ocho días, se presumirá, presumirá que las mercaderías han sido entregadas o el servicio ha sido prestado sin que se requiere el recibo en la factura o guía. En caso de otorgar el recibo o aceptación dentro de los ocho días, desde dicha fecha son válidas las sesiones que se efectúen. Bueno, esta imagen representa ya. Espérame, que te corrió. Ya. Bueno, representa lo que don Juan Carlos va a mostrar más adelante, en realidad, que es como nosotros clickeamos dentro de la página del servicio para llegar al registro de aceptación o reclamo de un documento tributario electrónico. Ya, acá por lo menos en esta imagen dice que se pinchó la opción servicios online, se fueron a factura electrónica, luego se eligió la opción registro de aceptación o reclamo de un documento tributario electrónico. Ya, se clickeó la opción registro de aceptación o reclamo de un tributario, de un documento tributario electrónico, y acá me aparece, cierto, que se registra el RUT, me imagino que es de la factura que se está reclamando, el número de folio, el tipo de documento y se pincha ingresar. Ya, acá no alcanzo a ver lo que dice. Yo te digo, acá está el registro de aceptación, ¿ya? Antes que va a ser el día 9, vamos a hablar del día 1 y el 8, yo puedo, voy a hacer el acuse de recibo, ¿ya? Y va a echar acá y este es lo que me va a aparecer, acuse de recibo de mercadería o servicio, ¿ya? Los reclamo, si yo reclamo el contenido, si reclamo por falta parcial o por la falta total, esta acepta el contenido y esas serían las cinco maneras que hay de ver, ¿ya? Y yo quiero reclamarla cualquiera de estos rojos. Acá, mira, en esta parte va a aparecer el acuse de recibo de mercaderías entregadas o servicios. Corresponde al acuse de recibo, otorga derecho a crédito fiscal, el documento queda en la sección de registro del registro de compras. Ya. Tenemos el reclamo del contenido del documento. Indica que no ha recibido todas las mercaderías o servicios, el documento queda en la sección reclamados del registro de compras, no da derecho a crédito fiscal ni otorga mérito ejecutivo, más o menos lo que usted había explicado en antes. Y el reclamo por falta parcial de mercaderías o servicios, indica que la información que contiene la factura no es correcta, el documento queda en la sección reclamados del registro de compras y no da derecho a crédito fiscal ni otorga mérito ejecutivo. Reclamo por falta total de mercaderías o servicios, indica que no ha recibido la mercadería o servicio, el documento queda en la sección reclamados del registro de compras y no da derecho a crédito fiscal ni otorga mérito ejecutivo. Y acepta contenido del documento tributario electrónico, el documento ya no puede ser rechazado, quede en la sección de pendientes hasta los ocho días en que se le dará automáticamente la acusa de recibo. Aquí más o menos muestran un diagrama que es lo mismo que le estamos conversando, que pasa en el día uno, ya, no es cierto, que pasa en el día ocho, como quieran, y es que cuando yo le doy la aceptación, ya, aquí acepto la factura, hago el acusa recibo, aquí también, y acá, acá no acepto la factura, la reclamo. Antes del día ocho la reclamé, y hasta ahí llego, la factura no, no, no cedible y sin mérito ejecutivo, o sea, no tengo derecho, y sin derecho a crédito fiscal. Estos son los casos que no sé, pues yo compré algo y no me gustó lo que enviaron, me viene malo, hago el reclamo, ya, automáticamente se me va del, del registro de compra, se supone que a la persona que la emitió le llega un correo para que emita la nota de crédito para la anulación de la factura porque había algún problema, ya, si estos ocho días son los que pasan, ya, y yo no hago nada, el sistema automáticamente me da el acusa de recibo al día nueve y la factura queda aceptada, ya, ahora lo que hablaban, que nos cortamos adelante, no me acuerdo, es que la mayoría de esto lo usa para los créditos, ya, siempre nosotros le decimos tienen que fijarse en su registro de compra en los días veintidós si el mes tiene treinta o en los días veintitrés si el mes tiene treinta y uno porque de cualquier factura si me llega al veintitrés, ¿no es cierto? me suma los ocho me da treinta y uno, al primero automáticamente el servicio me hace el acuse recibo, ya, y esa factura hay que dar con acuse recibo el día uno del mes siguiente, no voy a tener crédito ese mes, voy a tener crédito el mes siguiente, muchas personas cuando ven que tienen mucho que pagar o pagar impuestos hacen una compra para no pagar tanto IVA, ya, si no hacen el acuse recibo van a tener que pagar el impuesto igual y el crédito de su compra le va a servir para el mes que sigue, ese más o menos es el efecto que da, cuando corresponde el uso del crédito fiscal por regla general las facturas que dan derecho a utilizar el crédito fiscal son aquellas que tienen acuse de recibo de mercaderías o servicios todas las facturas con pago contado se entienden con acuse de recibo en el mismo acto de pago del documento cabe destacar que el acuse de recibo para los documentos no pagados al contado se da automáticamente al cabo de los ocho días corridos lo que usted explicaba recién desde que la factura es recepcionada por el servicio en el caso que desee rechazar una factura debe hacerlo dentro de los ocho días accediendo al registro de aceptación o reclamo de un documento tributario electrónico hay hay varias preguntas van a revisar el formulario a declarar el veintinueve si alguien tiene alguna pregunta eso lo podemos hacer pero no estaba dentro de lo que nos llegó como charla ¿cuánto tiempo era para aprobar una factura recibida? son ocho días pero en los ocho días ¿qué pasa? si hay cambio en el mes en esos ocho días el mes siguiente ¿ya? esas son las preguntas ya estaban ahí entonces ¿ya? ¿este la viste ya? sí ya hay que tener presente que todas aquellas facturas recibidas en el servicio los últimos ocho días del mes tendrán su acusión de recibo automático al mes siguiente si quieres utilizar el crédito de dichas facturas en el mes de recepción en el servicio tendrá que dar el acusión de recibo en el registro de aceptación o reclamo de un documento tributario electrónico eso es lo que hemos dicho aquí mira aquí están dando porque también existe el acusión de recibo a las personas que emiten guías de despacho ¿ya? si yo hago una guía de despacho tengo hasta el 10 del mes siguiente para poder facturarla ¿ya? pero cuando hago la factura tengo que colocar hacer referencia a la guía de despacho entonces si yo estamos no sé a 4 de de septiembre estoy haciendo una factura de agosto primero yo le coloco 31 de agosto a la factura fecha de la factura le coloco que tiene que ser al crédito y tengo que hacer referencia a la guía de despacho ¿ya? esa guía de despacho va a decir ahí ¿no es cierto? el número de la guía la fecha que supone que era de agosto y yo hago y yo hago mi factura el 4 de septiembre esa guía me va a llegar acá voy a mover un poquito este me va a llegar acá a esta aquí ¿ya? esto se va a correr este acuse de residuos se corre un poquito más a la izquierda y aquí va a aparecer uno que va a decir acuse de residuos con guía de despacho el mes anterior ¿ya? yo tengo las dos opciones puedo acusar el acuse de residuos al tiro o lo coloco con del mes anterior al hacerlo con el del mes anterior esa factura a mí me va a llegar al registro de compra del mes de agosto no importa que yo la haya me la haya realizado en septiembre ¿sí? por ser esa es con la guía de despacho ya ahí ves lo que es el registro un poquito ya tenemos que es el registro de compras y ventas es un nuevo sistema que el servicio puso a disposición de los contribuyentes y que reemplaza los libros de compras y ventas está compuesto por el registro de compras y el registro de ventas y tiene como finalidad respaldar las operaciones afectas exentas y no afectas a ir efectuadas permitiendo controlar el impuesto al valor agregado antes de agosto de 2017 los contribuyentes emiten y reciben documentos tributarios mantienen un libro de compras y ventas mantienen y envían al servicio la información electrónica de compras y ventas y calculan y declaran el formulario 29 a partir de agosto del 2017 hay una resolución que crea el registro de compras y ventas construido por el servicio se elimina la obligación de llevar un libro de compras y ventas actualizado para todos los contribuyentes del IVA se elimina la obligación de mantener y enviar al servicio la información electrónica de compras y ventas correspondiente a los periodos de agosto en adelante y además se elimina la declaración jurada de compras y ventas la 32 27 la 33 27 y la 33 28 elimina anotaciones bloqueo restricción de timbrajes y multas con lo anterior el servicio ofrecerá la propuesta del formulario 29 completo parcial desde el 1 de septiembre respecto del periodo de agosto del 2017 descripción del registro de compras y ventas es construido automáticamente solo con los documentos tributarios electrónicos recibidos por el servicio en el RCB se registrará el tipo de transacción de venta o de compra de acuerdo a lo indicado en el documento tributario electrónico que se emita si no se indica información en el documento tributario electrónico por defecto se registrará como del giro tanto para el emisor como para el comprador registro de venta es necesario ah ya si lo que pasa es que aquí te habla lo que veíamos delante porque dice que en el registro de venta está del giro debe indicarse del giro claro y el emisor no puede modificar el tipo de venta ya y en el registro de compra habla de la caracterización y ahí sí el que la recibe puede modificarlo ya y ahí están las categorías para la para la qué categorías para clasificar existen ya está la categoría que es del giro significa que el documento respalda las compras relacionadas con la actividad que se el contribuyente declaró ante el servicio está supermercado a las compras efectuadas en supermercado o negocios similares necesarias para producir la renta al contribuyente está de bienes raíces identifica las compras que si bien no son parte de la actividad que desarrolla son necesarias para poder realizar dichas actividades y corresponden principalmente a la infraestructura física y está el activo fijo que identifica las compras que si bien no son parte de la actividad que desarrolla son necesarias para poder realizar dichas actividades y corresponden principalmente a infraestructura física IVA uso común son las compras que no es posible identificar si se destinarán a ventas afectas o exentas de IVA en este caso debes aplicar un factor de proporcionalidad que se calcula de acuerdo a la relación de las ventas afectas sobre el total está el IVA no recuperable son aquellas compras en las que no tienes derecho a utilizar el crédito por ejemplo por ser una compra destinada a operaciones exentas o no grabadas corresponde a entregas gratuitas y no incluir corresponde a los documentos que respaldan compras que no son necesarias para el desarrollo de tu actividad económica y que por lo tanto no se consideran como crédito de IVA ni como gasto para el impuesto a la renta si el contribuyente emitió o recibió documentos en papel deberá completar no pero eso ya todavía funciona acá lo que pasa es que esto ya no ocurre pero todavía aquí han documentos en papel ah ya entonces si el contribuyente emitió o recibió documentos en papel deberá complementar el RCB para incluirlo junto con indicar el tipo de transacción de compra de venta lo que pasa es que acá por ejemplo son los de aduana las DIM las declaraciones de ingreso cuando compran en el extranjero pasan por aduana la aduana le hace un documento que es una DIM y ese es de papel deberá tener actualizado el RCB antes de presentar su declaración de formulario 29 solo en el caso que sea necesario deberá complementar o caracterizar su información este registro no es la propuesta ya que contiene toda la información de las compras y ventas del contribuyente información con la cual el servicio construirá su propuesta del F-29 ya mira acá esta esta es una esquemita que hacen donde el contribuyente informa al acuse de recibo este llega al registro de aceptación y reclamo pasa al registro de compra y venta emite factura electrónica se va al registro complementa la información al registro y de ahí se va la propuesta ¿ya? esto esperame ahí estaríamos y ya esa fecha es importante igual podemos ver un poquito ya esos cinco puntos tres tres cuatro y cinco sí ah ya fechas importantes en el RCB el registro de venta según fecha de emisión del documento tributario electrónico el registro de compras según la fecha de recepción u otorgamiento del recibo de mercadería o servicios considerando el plazo de ocho días corridos para reclamar el registro de compras estará compuesto de cuatro áreas o secciones registro documentos tributarios electrónicos recibidos del giro y en caso que corresponda con recibo de mercaderías entregadas o servicios prestados pendientes pendientes de otorgar recibo de mercaderías o servicios o de dar reclamo dentro del plazo de ocho días no incluir que el contribuyente no considera sus compras y reclamados reclamados por el contribuyente dentro del plazo como noventa eso era mira de todas maneras e incluir aceptar todo que está dando la charla con nosotros no sé hay un micrófono que no está silenciado pongale una bomba y una vez a ver silenciado a ver como lo hago como lo hago una cosita para los que les interese de la fecha importante aquí el registro de venta según la fecha de la emisión del documento cuando usted la fecha que usted le colocan a la factura el documento que usted emita esa es la fecha que vale en el registro de venta si yo hago en hoy día y le coloco fecha marzo se me va a ir al registro de marzo y voy a tener que rectificar mi formulario 29 si le coloco fecha agosto se me va a ir agosto ya para el registro de compra que es el que recibe al que le emití la factura vale la fecha de recepción ¿no es cierto? si yo hice esa misma factura con fecha marzo a mí se me va el registro en marzo y a la persona que le emití la factura se le va el registro ahora ¿ya? por si acaso ya eso es más o menos lo de la lo del registro de cumplimenta igual le queríamos mostrar eh acá igual le queríamos mostrar el registro de cumplimenta factura electrónica registro de cumplimenta ingresamos el registro aquí como les decía no importa la clave puede ser la clave del representante legal ruta y clave del representante legal o ruta y clave de la sociedad ¿ya? cuando yo tengo más de uno me va a salir siempre empresa si yo tuviera solamente una empresa me va a salir el rol de empresa y si soy yo me voy a salir ahí ¿ya? entonces acá yo elijo la empresa octubre ya aquí eh se pone que nosotros hicimos una factura delante ¿ya? y aquí hay unas pruebas aquí ya se fijan que ya yo había hecho dos facturas antes y delante hicimos una y aquí están en mi registro de venta ¿ya? ahí están con los números ¿ya? y esta se me cambia ya se pone que están en las ventas tengo estas tres facturas que yo hice que una me la hice ahí mismo para ir viendo está la 140 142 y 141 ahí están las horas ¿ya? y ahí están los montos por las que hicimos esto como está acá si yo voy al 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 neto total el IVA este es el IVA estos tres se me van a ir automáticamente al registro de o sea perdón al formulario 29 a la sección factura emitida y me va a sumar esos débitos ¿ya? entonces se me va a ir automáticamente ya me va a sumar el débito y ahí me va a salir lo que tengo que pagar ¿ya? ah entonces el si yo quiero ver las compras ¿no es cierto? bueno acá no tengo porque no le hemos hecho compras pero delante yo me hice una cosa aquí estaba acá ya yo hice una factura que no debería porque está el mismo RUT de la de la empresa ¿ya? la copié la misma eso no se puede hacer pero van a que vean ¿no es cierto? aquí me están los no incluidos ¿ya? esta es la esta es la factura ¿ya? entonces ¿qué pasa? yo la puedo caracterizar ¿me fijan? aquí dice tipo de compra y aquí están todos los a ver ¿cuándo es? ya está como no corresponde incluir entonces yo tengo que caracterizarla y digo ah no pues si esta es mía es del giro ¿ya? si me equivoqué o el cortador se equivocó o alguien se equivocó y no es que no corresponde incluir supongamos que no es del mismo RUT y yo la voy a caracterizar si es algo que yo compré para mi giro le coloco del giro si es supermercado que sería no sé porque compré ducha muela que compré cera que compré rayos servilletas un poco de azúcar iría al supermercado eso tiene un límite ¿ya? eso no es que yo vaya al supermercado y haga un pedido eso no tiene nada que ver ¿ya? estas son compras se llama supermercado porque son cosas que son de mi para producir mi renta yo tengo una oficina y necesito tener lucha mueble quiero comprar un café para servirle cuando venga alguien o tener para mí o para la secretaria quiero comprar un poquito de azúcar pero son cosas limitadas no hay higiénica no vaya a poner a comprar cecina ni nada de eso entonces ese es supermercado bienes raíces escasas activos fijos igual serían maquinarias cosas así ¿ya? IVA de uso común cuando son el giro afecto y exento ¿ya? IVA no recuperable cuando no corresponde ir así al giro ¿ya? ni no corresponde incluir cuando no tiene nadie entonces yo voy a la vamos a cambiar acá ¿ya? voy a cambiar esto y supone que se fue ¿ya? entonces si ahora yo vuelvo ¿ya? yo voy a ir a mis compras de octubre y está acá ¿me fijan? la que yo estaba allá la pude mover a del giro ¿ya? y me quedo aquí ¿me fijan? y ahí yo la tengo como del giro con el mismo RUT de la sociedad ¿cachai? ya está aceptada no existe un acuse recibo porque digamos la factura yo la no la hice no debería se debería hacer con otro RUT pero no podía porque no tenía ocho y eso puedo hacer acá ¿cachai? aquí esto se llama caracterizar si yo tengo toda mi factura yo digo que son del giro las dejo así si yo tengo alguna compra de activo fijo debo caracterizar ¿cuándo? antes de hacer el IVA ¿ya? si esta factura estuviera dentro de las pendientes que no está ¿ya? habría acá esto no estaría y aquí habría una fecha de acuse recibo y tendría un botoncito celeste que yo apretaría y le daría el acuse recibo y ahí se me pasaría a esto del giro ¿ya? y al hacer el acuse recibo voy a esa página que vimos delante donde estaban todas las opciones en verde en rojo en amarillo ¿ya? y ahí yo puedo hacer el rechazo porque no trajo todo lo que yo decía cuando me gustó algo de ahí le voy a dar el acuse recibo al tiro o puedo esperar que el servicio me dé el acuse recibo hoy ya estamos a dieciocho debía darlo el día veintisiete no tiene ninguna incidencia en el crédito y lo que nosotros recomendamos es que revisen el registro de compra y venta ya sobre todo el de las compras porque de repente pueden llegar facturas que no les corresponde ¿ya? y ahí ustedes tienen que rechazarla y pasan los ocho días y no la rechazan el sistema se la va a dar como que usted la aceptó ¿ya? no es que ahí si me vería una factura de dos millones de pesos que yo nunca me di comprar porque algunos hacían eso para después eh mandarla al factory ¿ya? y el factory les cobra a usted pero el factory lo llama y lo avisa pero eso no es que o sea es una molestia pero igual ustedes tienen después seguir con con juicio civil o sea no es que llegue alguien y le haya venido las facturas ustedes tengan que pagarla pero igual ahí ahí hay un problema de de cómo se llama de tiempo de de mal rato ¿ya? entonces siempre tienen que revisar eh yo le no sé una 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 persona tenía esto él él vendía creo que vendía neumáticos algo algo comprar en Santiago y a comprar fruta supongamos y resulta que un día le llega eh le lo llaman diciendo que él estaba tenía una deuda por no sé había comprado como 50 neumáticos y había pagado con cheque falso él fue a la factura la factura ya estaba a que se recibió y él decía yo nunca compré esos neumáticos y la verdad pero pero estaban ahí como una compra que él hizo porque se la estaban cobrando por factura al final tuvo que seguir todo el proceso de hacer el la querella el juicio todo el coso y al final de todo era una deuda no sé de como 6 millones de pesos eh lo llamó una parte de la empresa de las que la había emitido factura y le dijo o sea y qué para evitar todo esto mira pásame trescientas lucas cuatrocientas lucas y yo termino todo esto y cerramos voy donde mi abogado y se termina o sea igual le iban a sacar plata le dijo no pues si ya estamos en esto sigámonos ya entonces por eso importante siempre revisar el registro de de cumplimenta o sea el de compra más que el de venta lo voy a revisar si es que mi mi certificado digital no lo tengo yo y hay más gente que haga factura porque igual si yo dejo el sistema para que cualquiera pueda usar factura le paso el certificado digital a quien sea me puedo encontrar un día que yo emití una factura por igual por hartos millones y tengo que pagar el IVA y nunca he visto esa plata ni nunca hice esa factura entonces siempre independiente que lo importante es revisarlo como del día veintitrés hasta el treinta y uno que es cuando llegan las facturas para no perder el crédito o sea no perderlo para que cubre el crédito dentro de ese mes no al mes siguiente es revisarlo igual constantemente echarle una miradita y decir ah está todo correcto ya puedo ver ya y igual los días a fin de mes ver la mayoría de las personas se acostumbra a hacer compras si hace una compra después del veintiché tiene que estar atento a hacer el acusar recibo porque si no el crédito será ir para el mes siguiente como les decía yo tengo que pagar quinientos mil pesos de IVA por mis ventas que tengo y hago una compra por trescientos mil entonces esto lo hago el veintiséis y no le doy acusar recibo entonces yo estoy seguro que para mí tengo que pagar doscientos porque tenía que pagar quinientos pero como hice una compra por trescientos y yo estoy hablando de ello tengo que pagar doscientos no le diga el acusar recibo cuando voy a dar tengo que pagar los quinientos ya y dice chuta pero si yo tengo estas facturas no le diste acusar recibo y ya estamos a tres hay aunque patalena hagan lo que sea el sistema no deja volver atrás se dice no pues si su responsable del registro usted no hizo el acusar recibo no es culpa de nosotros y va a tener que pagar ese IVA y dejar el crédito para el mes siguiente ya más o menos esa es la idea ¿ya? consulta ¿había gente? sí voy a leer la pregunta que hay en el caso de los dispositivos de bancos para hacer ventas con tarjetas y que el comprobante es válido como boleta ¿estas ventas llegan automáticamente al registro de compras y ventas? a ver esos casos del dispositivo de banco para hacer y que el comprobante es válido ya si el comprobante es válido debería llegar automáticamente ya debería llegar a lo menos al día el mismo rato o al día siguiente hay todo un cuento que se está arreglando porque acuérdense que los dispositivos de los bancos salvo ¿cómo se llama? el que tenía el banco hay uno que tenía que él llegaba rápido que era parecido al Tramban ¿ya? no recuerdo que banco ya pero eso pero las otras no eran por ejemplo el del banco del estado no tenía no era boleta sino que lo que hacían ellos era una transferencia entonces sí hay algunos que todavía se están adecuando pero la idea es esa que debería estar llegando en el momento ¿ya? ahora si no llega ustedes tienen que pedir el el certificado a la empresa que les dio donde les va a hacer el resumen de la de la de las boletas de los Tramban que hizo ¿ya? o de los comprobantes lo otro se supone que ustedes todos los días en la noche van a sacar el resumen ¿ya? ustedes tienen todas sus ventas con chamba y en la noche sacan un resumen ¿ya? cuando cierra ese resumen es obligatorio que ustedes tienen que tenerlo guardado y ahí igual pueden sumar día por día y ustedes van a saber lo que vendieron y eso lo tienen que anotar en el registro ¿ya? ahora si supone que la empresa deberían hacerlo no va si no está el primero supone que va a estar antes del 20 ¿ya? si no estuviera o faltara o vieron ustedes que lo que ustedes tienen anotado o el resumen que le dio la empresa es más que la que aparece en el registro de venta siempre va a valer el resumen que tiene usted o el que le dio la empresa ¿ya? no se confíen en que ah no pero es que el registro de venta dice que yo vendí tres lucas y resulta que yo acá tengo que son cien voy a confiar en el registro el siempre el que tengan ustedes el que tienen que colocar ¿ya? y si ahora algunos no lo pueden mover tienen que ir ¿a dónde? a en el formulario 29 ¿ya? ya sí o sea sí el que dice ok en ese caso yo tendría que complementar el registro sí el registro siempre tienen siempre tienen que complementarlo cualquier el registro de venta ¿ya? lo tienen que complementar y si hay algo en el registro de compra que ustedes creen que está malo igual deben complementarlo se puede complementar lo que no pueden hacer es lo que se hacía antes que era borrar las ventas ¿ya? que eso llegaban y modificaban como querían las boletas emitidas por el servicio y las boletas de los trambas ¿ya? lo que es boletas del servicio eso ya no se puede modificar ¿ya? ustedes tienen pero siempre como les digo si yo tengo en mi registro de venta me aparecen que yo tengo el sistema de boletas del servicio me aparecen 200 boletas por 500 lucas de IVA y yo digo no porque yo saco mi resumen acá de las boletas y veo que tengo 700 boletas por 700 lucas de IVA ese siempre va a mandar ¿ya? el registro que ustedes sacan de la de la de la de la aplicación de boleta electrónica no va a mandar el registro de compra y venta ¿ya? porque entonces ahí ustedes ¿qué van a hacer? como no lo pueden mover ahora lo corrigen solamente en el formulario 29 ¿ya? don Juan Carlos yo tengo una duda por ejemplo un contribuyente que ya pero no es de facturas de boletas pero un contribuyente que tenga boletas de ventas y servicios del servicio ¿cierto? el sistema gratuito y que reciba pagos con tarjetas Transbank ¿lo de Transbank se va automático igual al registro del servicio? es que a ver esa pregunta tiene que ser fuera de no ah ya no no lo que pasa es que a ver hay una hay una declaración de cumplimiento ¿ya? no sé si alguno estamos hablando de boleta ahora pero hay una declaración de cumplimiento donde yo digo no sé si se llama de cumplimiento donde yo digo ¿cuándo voy a emitir boleta? ¿ya? debería debería ser esa por si acaso a ver espera un poquito ¿dónde está? esa debería estar en espérame ¿cómo se llama? es que se me fue en la onda ya espérame que se fue en la onda de lo que estaba hablando ya hay una esa declaración donde dice ahí yo voy a dar boleta a todos a siempre voy a dar boletas cuando me paguen cuando me paguen con chamban voy a dar chamban cuando me paguen con plata voy a dar ¿cachai? ya esa esa declaración para mí debería ser exclusivamente cuando yo digo voy a dar boleta a todo evento debería ser solamente para las personas que tienen software de mercado ¿ya? si yo tengo el software del servicio debería emitir cuando me pagan con con voucher es el para el voucher pero si a mí alguien me paga el lucas yo debería hacer boleta ¿ya? no de hacer boleta cuando me pagan con voucher voy a hacer boleta igual no acuérdense que hay una circular donde dice que el voucher reemplaza la boleta entonces no podemos hacer ¿ya? mi duda era por el tema del registro en el registro ¿cómo quedaba eso en el registro? tema separado ¿ya? si a mí me pagan con voucher el voucher se va a ir a los vouchers y los boletas electrónicas que me pagaron con plata o con transferencia se me va a ir a boleta electrónica van a haber dos ¿ya? por si acaso entonces ¿qué pasaba? que mucha gente decía no yo voy a hacer boletas por todo ¿ya? y se ponía y según ella hacía boletas por todo borraba los vouchers ¿ya? y colocaba ahí que emitió no sé cuatrocientas boletas por supongamos un millón de pesos ¿ya? puras boletas porque los vouchers yo los hago boletas igual después cuando informa la empresa ya me estampa informa al servicio que ese caballero en ese mes había emitido seiscientas boletas por un millón doscientos ¿ya? más encima tenía más vouchers no hacía no hacía boletas entonces eso tiene que tener cuidado que van a salir que van a salir pillados de cualquier manera de cualquier manera ya van a salir porque todo está en línea la empresa que hacen estos los vouchers o lo que quieran siempre van a informar al servicio lo otro con esto de la pandemia y con esto que ahora todos son trabajan en la vendiendo cosas así por internet y todo igual tengan cuidado porque si no dan el peor yo siempre le digo lo peor que pueden hacer es no dar boletas me dicen ah pero claro queréis que vaya más no el sistema te acusa cada vez que compras con factura te guía la factura ahí puesta si yo no hago la boleta el crédito se me va a subir mucho y el servicio es decir oye ¿por qué tenés tanto crédito si no no porque compras si no vendes claro el otro día había había una una frutería que aparecía con una factura de de como setecientos mil pesos el total y había comprado patas, tomates en en septiembre ¿cachai? y el 10 más o menos de octubre 11 de octubre estaba pidiendo autorización para emitir boletas ¿de qué hará fruta de esa fecha ahora? entonces esas cositas tienen que tener cuidado todas las empresas de botones de pago informan su venta tengo entendido que solo Trambang lo hace no o sea Trambang es una de las que da pero deberían informar la mayoría por eso ellos se están adaptando a lo que yo les decía pues se están adaptando al sistema y si no lo informan las empresas tienen que informarlo ustedes esa información siempre va a llegar al servicio ellos igual la van a enviar yo sé que Trambang la envía las otras empresas igual van a tener que enviarla porque si no sería muy fácil incluso se está pidiendo información hasta las a las empresas a las transferencias por si acaso ¿ya? porque se están confiando mucho y hacen transferencias y no emiten documentos ¿ya? el servicio igual puede obtener esa información de todas las transferencias que le han llegado y ver cuánto se ha pagado así que pues eso le digo tengan cuidado porque hasta el momento se ve como happy happy ¿está ahí? no no salen hagamos lo que sea pero no están así ¿ya? ya Juan Carlos yo creo que las dudas de Victoria se complementaron con las mías ya ya ¿estamos? yo creo que estamos no hay más preguntas en el chat sí yo creo que estamos muchas gracias Juan Carlos y Carol estuvo muy práctica la charla bueno no sé si hay alguna más pregunta si no hay más eso lo piden a los que a los que tienen iniciación a ver todas las empresas no sé a qué se refieren con esa consulta de eso lo piden a los que tienen iniciación ah no es que está rebatiendo que como que no informan al servicio pues bueno si no informan no podemos hacer nada ya y bueno respecto de la consulta de Daniela yo quedé con los datos grabados así que internamente le voy a contestar a ella ya muchas gracias igual a la gente que asistió ya recordarles que si pueden contestar la encuesta que es la encuesta de capacitación que les servirá para para que les llegue la grabación y eso sería todo agradecerles igual a todos chao buenas tardes chao chao chao